¿Lo conoces? Así como nuestro café y como nuestro sombrero vuelteado, el tití cabeciblanco es 100% colombiano. Su hogar, el bosque, está desapareciendo y el peligro de extinción es evidente. Es único en el mundo y vive solo aquí. Depende de ti salvar al tití. Vínculate y apóyanos. Vínculate y apóyanos.